El presidente municipal, maestro Miguel Ángel Ibarra Flores, ha realizado la entrega oficial del segundo domo escolar en lo que va de la Administración 2021-2024, siendo en esta ocasión beneficiada la Escuela Primaria Idolina Gaona ubicada en la cabecera municipal, específicamente en la colonia Villa de Cázares. Con el objetivo de mejorar las condiciones para el desempeño de las diversas actividades, así como del aprendizaje de las niñas y niños de todo el municipio, es como se comienza a trabajar en los diversos proyectos para futuras construcciones de domos en las demás escuelas. En estas acciones, el municipio de Cocula realiza una inversión aproximada de $428,319.15 a través del Recurso Federal Ramo 33. Esta inauguración contó además con la entrega oficial de nuevo mobiliario para las y los alumnos del mencionado plantel, apoyo que ha sido logrado gracias a las gestiones del mismo presidente ante la Secretaría de Educación de Jalisco, sumando ya con esta entrega cuatro instituciones educativas de Cocula que se ven beneficiadas con este nuevo mobiliario. Muchas gracias a Miguelito por haber ponido el don a Cocula y por haber mandado cosas a los estudiantes. Por la grandeza de Cocula, Gobierno Municipal 2021-2024.